Vamos a recibir ahora aquí en la radio y en el canal, en informadísimas, a Rodrigo Loleinza, él es el director de turismo. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a la radio, al canal del ECO. Te saludan Cecilia Andrea. Hola Cecilia Andrea, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bien, bien. Disculpa, lo teníamos ahí conectado, lo dejamos un poquito en suspenso. Bueno, a ver, Rodrigo, queríamos conocer un poquito qué es lo que se ha charlado específicamente en la reunión que mantuvieron ayer con referentes también de UDGRA y funcionarios del municipio que pertenece a la Secretaría de Desarrollo Productivo. ¿Temas en general y en particular? Sí, básicamente fue una convocatoria que nos hizo la gente de UDGRA, que ya habíamos estado con ellos en alguna reunión anterior con el proyecto de turismo de proximidad, cuando habíamos planteado la fiscalización y a partir de ahí planteamos el trabajar temas en conjunto y se empezó a trabajar justamente ahora con el sector gastronómico en un protocolo para presentar y poder tener, cuando podamos habilitar o abrir la actividad, ya tener un protocolo avanzado como para poder ir trabajando. Así que se sumó también la gente del INTI y lo importante de esto es que entre en todas las partes, municipios, gastronómicos, el sindicato y el INTI, armar un proyecto, insisto, de protocolo y a partir de ahí, nada, tenerlo como para poder el día que exista la posibilidad de nuevamente los restaurantes tener alguna posibilidad de apertura, bueno, ya tener ese trabajo adelantado. Lole, te consultamos, para poder reabrir a nivel local, ¿sí o sí se necesita la autorización de provincia? Sí, nosotros necesitamos la autorización de provincia, pero a su vez lo que hay que remarcar aquí es que hay un decreto a nivel nacional que prohíbe este tipo de actividad en todo el territorio. Entonces, con lo cual, nosotros hacemos como corresponde, la línea es, se pide la autorización a provincia y provincia después, bueno, nos da la autorización o no, ellos lo que nos informan es que existe un decreto, el cual es real, un decreto a nivel nacional, que prohíbe estas actividades. Con lo cual, nosotros vamos a seguir insistiendo desde acá, desde Tandil, sabemos que también hay diputados y senadores provinciales que están trabajando en distintos proyectos de ley para que la provincia pueda de alguna manera diferenciarse en el territorio y, bueno, me parece que deberíamos esperar hasta eso, ¿no? Hasta que cambie, vamos a esperar unos días a ver qué es lo que informa nuevamente el presidente y a partir de ahí, insisto, seguir presentando nuestro proyecto, nuestras ideas, como para ir flexibilizando, obviamente, siempre y cuando las condiciones estén dadas, ¿no? Sí. Lo digo, a ver, en general uno puede pensar de qué manera se pueden reinventar algunos locales gastronómicos, pero cuando se habla de protocolos, digo, más allá de los detalles sanitarios, ¿de qué se habla en cuanto a metros cuadrados?, ¿qué inversión medianamente tendría que hacer cada local también para hacer, uno imagina, separadores, limitar la cantidad de gente? A ver, específicamente, ¿qué puntos se tratan? Bueno, todo esto que vos estás comentando, Andrea, es justamente lo que hablamos en las reuniones. ¿Y por qué la importancia de que estemos todas las partes sentados en una mesa? Justamente por esto, porque uno por ahí, desde la ley, puede exigir o decir, bueno, a ver, vamos al ejemplo concreto de las mamparas que vos comentabas, pero bueno, poner mamparas, separadoras y demás, pero claro, pero el gastronómico es realmente el que sabe si puede hacer esa inversión o no, si lo puede adaptar a su lugar o no, entonces eso es importante que esté el sector privado en esta mesa y el INTI, que es la parte técnica, y entre todos vamos a buscar el mejor camino, ¿no? Entonces, en ese proceso en el cual estamos ahora. Sí, digamos que también sería, como para traducirlo, algo que se pueda realizar, ¿no? Medidas que sean, la verdad, extremas, que hagan que más que el cliente tenga ganas de ir, tenga ganas de alejarse de los lugares. No, claramente, sí, sí, la idea surge por ahí y que no tenga que incurrir en los costos el empresario de que sea imposible, ¿no? Porque si uno empieza a marcar medidas de seguridad, sí, hay miles, pero obviamente que después lo importante de esto es que nosotros hacemos este primer documento y después este documento se liga a los especialistas que son ellos los que le terminan dando el OK, ¿no? Ahora, Lole, digo, si en nuestra ciudad no hay hasta ahora, hasta el momento, circulación del virus afortunadamente, pero según los infectólogos dicen que va a llegar en algún momento. ¿No tiene el Intendente o qué argumentos dan desde provincia y de nación para que los comercios sigan sin trabajar, digamos, a la espera de algo que cada vez se va extendiendo más, este pico que nunca llega, que no sabemos cuándo va a llegar, la incertidumbre realmente es tremenda y, bueno, ¿cuáles son las cosas que dicen para no poder abrir en una ciudad donde, reitero, aún no hay virus circulante? Bueno, yo ahí tengo un pensamiento muy particular que justamente es muy parecido a lo que vos me estás planteando porque yo pienso justamente esto, ¿no? Si no tenemos circulante en la ciudad y algunas actividades se han ido flexibilizando, bueno, quizás algunas otras también se pueden sumar a esta. Y acá lo que nos impide es el decreto nacional. Si hay un decreto nacional, pues provincia también está atado a ese decreto. Por eso la importancia de estos diputados y senadores que están presentando proyectos, otros municipios que también están planteando lo mismo que hemos planteado nosotros, y provincia que tengo entendido que también está trabajando en esta línea de diferenciar un poco lo que es el AMBA con el resto de la provincia, ¿no? Claro, porque a ver, cuando llegue el virus, esté circulando en nuestra ciudad, ahí sí seguramente tendremos que volver a lo mejor a una cuarentena más acotada. Sin embargo, van más de 60 días, digamos, con todo cerrado. Sí, sí, exactamente. Igual, a ver, hay que ir también con mucha prudencia. Claro. Hay mucha templanza en esto, ¿no? Yo entiendo que es muy difícil, pero bueno, es paso a paso para justamente no cometer errores. Yo creo que, y esto también lo que es el decreto nacional, que estamos hoy en día donde estamos parados justamente porque hemos hecho las cosas muy bien. Y no solamente como gobierno, sino que acá la sociedad ha tomado conciencia. Uno lo ve en la calle, la gente respeta el alimento social, usan barbisco. Yo creo que esto también es importante, por eso estamos donde estamos. Es ir paso a paso. Y en este sentido es como estamos trabajando, no solamente en este caso como gastronómico, sino con todos los actores. En esta misma modalidad, ¿no? Rodrigo, vamos a recordar que estamos dialogando con Rodrigo Lole Inces, el director de turismo. A ver, ¿cuál es un poco el pulso, el registro, el termómetro que tienen en relación, no solo, bueno, la cuestión gastronómica y esta posibilidad de abrir o no, que hoy no está concretamente establecido, de los locales? A ver, pregunto esto teniendo en cuenta que son múltiples los rubros que tocan al turismo. Ayer dialogamos con Juana Echesarreta, las cuestiones que tienen que ver con productos regionales. Bueno, concretamente, Rodrigo, hoy, más allá de pensar a futuro, ¿hay cierres, se han dado cierres, despidos, suspensiones, están con la producción al mínimo? Concretamente, ¿qué registro tienen desde la dirección? Mirá, nosotros estamos haciendo un relevamiento porque está trabajando también la UNICEN con 20 universidades del país que están haciendo encuestas y relevamientos. Entonces, nos adaptamos un poco a ellos y estamos haciendo, a partir de la semana que viene, seguramente, un pedido a todos los prestadores para ver cuál es la situación puntual. Más allá de que uno habla informalmente con uno, con las distintas asociaciones y demás, y tiene una cierta idea, que es la que conocemos, que es crítica de la situación, queremos saber casos puntuales, porque también somos conscientes de que hay empresas que quizás no hayan recibido la ayuda del personal o no han podido hacer algún crédito. Entonces, bueno, las asociaciones están con una decisión, estamos haciendo ese relevamiento que lleva su tiempo y a partir de ahí vamos a tener bien en claro cómo está un poco más la situación y sobre todo esto, ¿no?, poder ayudar a aquellos que no han podido acceder por un motivo o por otro, de qué manera podemos canalizar esa consulta y esa... Exactamente. Rodrigo, también, bueno, el turismo, realmente las actividades que congregan son muchísimas. Ayer hablábamos con el presidente de la Asociación de Guías de Turismo también, porque el turismo es para todos los niveles, los chicos egresados de sexto grado que han elegido a Tandil como una ciudad para despedir su vida de la educación primaria. Digo, todos los micros de turistas que venían y tenían sus fiestas en salones de eventos, en restaurant, en alojamientos, en cabañas, incluye a mucha gente realmente. Sí, esto demuestra realmente la magnitud de lo que genera el turismo en la ciudad. Esto es algo que siempre hemos hablado, los que estamos directamente vinculados al sector, pero está justamente demostrando eso, ¿no?, la importancia que tiene esta actividad en la comunidad. Ampliando lo que vos decías, hay la verdad, hay un montón de otras empresas que dan servicio a las directas relacionadas al turismo. Entonces, yo creo que sí, que es muy importante, pero también hay que ser muy conscientes que no estamos en condiciones de nosotros abrir nuevamente la actividad de manera directa, como se hacía normalmente, como la teníamos, porque no se puede, porque es lógico que la circulación no puede estar. Entonces, por eso lo planteamos en nuestro proyecto, en hacerlo de manera local, en una primera etapa, y luego opcional. Pero bueno, tendremos que seguir esperando y seguir insistiendo. Seguro. Bueno, estaremos entonces esperando específicamente este relacionamiento, esta encuesta que nos decías se ha encarado junto a la UNICEN, para saber cómo es la situación real de cada uno en este rubro. Rodrigo, muchísimas gracias por esta comunicación con la radio y con el canal de Leco. Ha sido muy amable. No, gracias a ustedes, pues, amable. Un gusto. Hasta luego. Estuvimos dialogando con Rodrigo Lole Inza, el exdirector de Turismo, bueno, dándonos un pantallazo y contándonos acerca de la gran cantidad de reuniones y encuentros que han tenido, bueno, para hacer sobre todo un relevamiento en lo que tiene que ver en el área específica de turismo.